La arquidiócesis de Cali ha vuelto su mirada a la realidad que viven nuestros hermanos privados de su libertad, por lo cual ha destinado la colecta de comunicación cristiana de bienes durante cinco años, la cual empezó en el año 2016 y continúa hasta el 2020 para consolidar la parroquia personal penitenciaria. Estando tras las rejas siguen siendo nuestros hermanos, aún tras las rejas es tu hermano. Estuve preso y viniste a verme, dice Jesús. Estoy invitando a todos los creyentes católicos y hombres y mujeres de buena voluntad a unirse a la arquidiócesis de Cali en la tarea de la evangelización, la labor humanitaria y el mejor acompañamiento a las cárceles que están en nuestro territorio y que suman cerca de 12.000 o más personas. A ellos, al personal del INPEC y a todos los que están vinculados con ellos como son sus familias, queremos llegar por tercer año con la tarea de la parroquia personal de las cárceles, Nuestra Señora de las Mercedes, católico, creyente, hombre y mujer de buena voluntad, contamos con tu apoyo en esta cuaresma, en la comunicación cristiana de bienes. Dios, que estuvo preso en su Hijo Jesús, te fortalezca en la fe, en la libertad y en la paz. Invitamos a la comunidad a unirse a la campaña de comunicación cristiana de bienes para consolidar la parroquia personal penitenciaria. Un gesto de misericordia constituye un gran cambio. Haz tu generoso aporte en tu parroquia o en el Banco de Occidente, cuenta corriente número 001 10 88 69 a nombre del arquidiócesis de Cali. Aún tras las rejas, es tu hermano, campaña de comunicación cristiana de bienes. Con tu aporte, transformaremos vidas. Capítulo 1 Belén